muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal decimos aquí un día más y hoy venimos con hidroponics farm and store simulator un juego de simulación de estos juegos que yo sé que gusta mucha gente vale en el que tendremos una granjita y recuerda amigo que puedes ayudarme comprando un eleva teniendo estos descuentos ahora hasta el 25 de noviembre tienes el enlace en la descripción de vídeo muchísimas gracias hasta ahora granjita entre comillas vale un vivero donde haremos nuestras propias nuestros propios vegetales gracias al sistema hidropónico hidropónico perdón de hidroponía vale así que nada vamos a darle no he probado absolutamente nada de este juego pero me parece muy interesante el tema del sistema de la hidroponía es algo que es interesante quien pueda tenerlo en casa estaría muy bien vale para tener sus propios alimentos de forma natural y bastante sostenible y vamos a ver cómo lo trae el juego aquí y de nuevo muchas gracias a todos vosotros a los miembros del club porque sin esto o sea sin vosotros sería mucho más difícil venga hasta ahora vamos a ver es este bueno vamos a ver qué dice aquí saldo de la tienda 500 vale estamos el día 1 a las 7 de la mañana objetivos llena en los estantes de la tienda 0 de 50 presiones tabulador presión no bueno parece que tiene bastantes cositas parece que tiene bastantes cositas historia equipamiento con madre 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 bien 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 me gusta mira para los amantes del phishing vale aquí tenemos para los amantes del phishing planet la carpa la perca lobina negra bueno 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 el bagre madre mía no está mal bueno vamos a la historia por ahora abre la tienda y para ello pues tenemos que hacer todo esto supongo primero no o no no lo sé no la tienda está aquí vale primero llenar los estantes venga pues vamos a ver qué cogemos lechuga tilapias pues no sé cuál coger por dónde empezamos bueno mira voy a empezar por las tilapias efe o clic bueno pues me lo llevo vale vámonos aquí había más este que es este nada y aquí que tenemos lechugas romanas 12 de 12 y dónde están a ver están ahí que no las veía oye por las tilapias no están mal hechas venga vamos a poner aquí nuestras queridas tilapias vale le das un solo clic y se llena entero vale así que sin problema y la caja dónde la dejo podemos correr muy bien bueno la caja yo que sé supongo que aquí no o no f que vale botón se a botón secundario y se pierde bueno no se pierde se pone aquí por lo visto vale vale perfecto bueno vamos a coger más tilapia 12 de 50 supongo que tendré que hacer más aparte de las tilapias es más me imagino que aquí ya no caben efectivamente vale pues serán 50 porque serán el máximo de haber ha desaparecido grandioso me parece grandioso vale tilapia ya no vale entonces ahora pues lechuga vamos a coger la lechugina está da igual uno que otro vamos a ver ahí estamos bueno esto me imagino que se parecerá a otros juegos como el super market simulator por ejemplo vale así que bueno vamos a ver qué tal por lo pronto se hace cómodo se hace cómodo un buen manejo va bastante fluido vamos a ver hemos puesto la lechuga para la núcula venga al y el precio el precio lo ponen automático eso es muy raro no para mover el estante a ver vale y se pone bien automáticamente en el sitio o cómo va eso es una cosa que no me gusta que debería de alinearse automáticamente veis lo que digo porque ahora normalmente no está alineado sabe y para los que tenemos el toque para los que tenemos el toque es un problema vale bueno voy a coger de aquí evidentemente vamos a coger esta vete para venga pues le damos a tap le damos reclamar editar etiqueta de precio edita etiqueta de precio como lo de edito vamos a ver supongo que dándole aquí no vale pues yo que sé pues lo pongo en tres mismo vale 33 venga vamos a ponerlo en y este en dos a ver me parece una lechuga bueno también esta es una lechuga muy específica no es la típica lechuga saber esto quiero decir se supone que que tiene que estar más o menos así porque es totalmente biológica y tal no biológica no coño que no tiene pesticidas ni polla vaya vale tenemos que abrir la tienda pues o penea open aquí quiere abrir la tienda claro que sí a ver hoy por el sitio bonito es así en plan bueno a ver no espera otra cosa quiero decir si estamos con una tienda de hidroponía tiene que ser un sitio sabe atender diez clientes y poseer mil aquí tiene que haber gente muy cool ya me entendéis no saltamos a mira podemos hasta saltar que bueno vale vamos a ver qué tenemos por aquí esto pues no puedo pasar bueno me imagino por lo que estoy viendo aquí no sé si estoy gritando a todo esto vale me imagino como decía mira ahí viene ya mira os dais cuenta hasta las bolsitas son de estas y desechables o sea desechables no reutilizables perdón estoy fino que me imagino que todo esto se ampliará después y se podrá poner en todo lo que es mi patio supongo es a ver tú vas a comprar o es muy caro bueno y aquí cómo funciona esto es exactamente no tengo ni idea o sea le di a la e o algo aquí o y ya está o sea cojo la etiqueta la paso enviar tengo que poner 15 yo no vale pues sí tal cual vale funciona con el ratón izquierdo con el botón del ratón izquierdo o con la efe también está poniendo ahí bueno y si me quito como secundario no ok no o escape o como vale cape veis aquí en la efe modo cajero escape fuera vale oye 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 cuánta gente se llevan ya la voy a tener que reponer en breve o qué o es que esto está muy barato me jodáis bien voy a por más rocula de estas rocula tu empaca esperar un momento cojones me tenéis me tenéis todo vacío ya te habéis venido tres a buscar y no vea tú a ver cuánto es o sea que mal me he puesto ya te voy a poner pues aquí cuánto es dame la tarjeta 40 pin pin pan esto un poco es raro vale mi tarjeta dinero dinero y ahora como lo hago a vale 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 o sea pin pan tu bocadillo de atún enviar como lo hago toma a darle o sea es que no explica nada el juego es no explica nada digo las que razón venga vete por ahí a tomar viento fresco dame vale tenemos que darle 16 bueno de que por lo menos te lo dicen ahí sabe lo que hay que darle toma 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 aquí tiene usted caballero ya se puede ir dame tarjeta en dejar de no estar en 35 venga pues de toma 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 hostia no me va a tiempo loco venga aquí 47 pues toma 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 dame no caca 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 el día entregado super el monto todo eso es lo que quiero ahí 47 coño espérate claro si es que no me dejas ahí toma me voy a tomar viento fresco a ver están todos vacíos hijos de una llena a ver tú lechuga romana dame madre que os parió os parecerá bonito oye esperar un momento que estoy solo jajaja esperar un momento hijos de fruta madre mía como compran esta gente que compulsivos son vale vamos a coger no tú no tú no tú no tú no tú qué estáis lechuga la puta rúcula coño lo que quiero a ver quitarlos de en medio que si no no puedo poner esto mira el tonto este que no se quita dame la rúcula esta esperar un momento oye no se irán no recoger mercancía para cosechar no sé qué tilapia dame tilapia los peces los peces vamos 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 toma 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 oye a ver si va a estar muy barato esto está la gente aquí como loca que horas es por cierto las 11 y media madre mía lo he vendido todo súper temprano toma 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 oye que vivero de pesca llevaré venga vamos a ver qué tenemos por aquí hay de tú venga dame cuánto te debo bueno me debes tome 42 venga a metas de tita en dejarte de mollo tarjetita mira la cola que monta me cago en la puta 47 venga pues toma 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 pim pam pum bocadillo a tu madre mía qué cola loco a ver 18 toma toma dame venga oye 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 ni tan mal es ni tan mal 35 pavazos venga toma 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 llevaos todo a la tienda si queréis cuánto 44 y un punto 3 y 4 venga no sé si habrá una forma de hacer esto más rápido necesito un cajero está claro que necesito un cajero 26 no sé por qué le he dado 2 de 10 pero bueno que se joda jajaja que se joda por darme en efectivo ahí está 35 venga pim pum bocadillo de a tu venga apágame che suelta 14 pavos para esto me estás estorbando de verdad oye los modelos de la gente no están mal hechos eh eh 16 hostia ya está otra vez todo vacío pero que mierda es esta dame coño 18 oye iros a la mierda esperar un poco coño es una locura eh o sea quiero decir se vende demasiado no diría yo lo mismo que estas las de estas muy baratas eh o sea la todo está barato todo la madre que los parió ahora voy a cambiar la fila te voy a poner a 5 pavos tú 5 pavos suelta coño va a ver rúcula venga la rúcula era aquí no venga fuera esto vamos a coger más rúcula lechuga no tengo ya eh lechugas romanas ya no tengo una polla eh afuera a 4 pavos esto una lechuga 4 pavos sabe venga ahí con la tontería sabe casi nada sabe y esto que coño ahora rúcula también la madre que me parió más rúcula venga ahí todo el mundo con las rúculas todo el mundo compra rúcula aquí quita coño acabo de saltar a un tío venga espérate coño no seas ansia viva niño venga tú dame eso oye pero habéis dado cuenta de que el tío desde que me he ido está con la tarjeta así oye oye cóbrame cóbrame ¿sabes? 23 pavos venga toma 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 todo mi dinero toma todo mi dinero hijo puta que tío más ansia mira otra ansia pero esta gente ¿de dónde son? ni que fueran de Islandia nada más que quieren pagar ellos ¿cómo se nota que no son de aquí? esto no puede ser dame dame 34 pavos venga toma toma pim pim pum pum madre mía pero si es que ya ni nada otra vez ¿pero qué es esto? atendernos 10 clientes venga dame mira acabamos de guardar automáticamente mira tú que bien ¿cuánto es? joder siempre tengo que darle una vuelta rara venga coño no te por ahí ya se acaba otra vez todo en la tienda 56 pavos madre mía como se nota oye tío en serio esta tienda es la que más dinero da de la historia ¿o qué pasa aquí? voy a poner yo un negocio de hidroponia aquí en mi casa ¿sabes? hidroponia daddy gamer lechuga ah mira lechuga vete pa'ca hidroponia daddy gamer llévate una lechuga y y te la comerás muy fresca vámonos lechuga romanita vámonos ahí con la lechuga buena toma 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 y las cajas que yo no sé yo las tiro aquí ya tomas por culo ya ni caja box boy este venga el box boy lo que sea esto a ver qué es esto estos son acelgas no sé qué coño es esto la verdad tú sube esto a 4 pavos aquí hay que vender 4 pavos todo todo hay que vender caro a ver me imagino que esto es el tutorial y que dejarán vender como nos dé la gana porque si no no tiene sentido mierda ya no me quedan peces pero qué es esto tío no me quedan peces pues nada esto es lo que hay a ver tú mamón 44 pavos no te lo devuelvo paso paso de ti espérate reclamo venga contrató un cajero sí por favor dame un contrato un pajero iba a decir dame un cajero vale abriel invernadero bueno yo me quito de aquí ya no me jodas mira la que tiene aquí liado abriel invernadero que dice de abriel invernadero tío vamos a ver qué es lo que es esto me imagino que está por aquí claro mil pavos venga vamos allá bueno esto va rápido esto va rápido me cago en la leche pero qué cojones que es una piden vale pues nada vamos a ver tengo que comprar una cama de cultivo flotante comprar semillas de lechuga y comprar semillas de espinacas me imagino que lo primero es comprar la cama todos los estantes de venta están pero es que le hago si es que esto es una locura venga vamos a poner porque es de esta yo que sé a ver quita coño estúpida esto es una locura vamos allá a la estúpida bob boy el bob boy quita coño es que es lo único que me queda no me queda antilapia no me queda nada me está cayendo gorda la estúpida esa cada vez que voy a pasar está allá en medio vamos allá no sé cómo antes salte y ahora no vamos a poner eso vamos a ganar todavía dinero vamos a ganar dinerito del bueno ahí venga ahí tenéis lechuga de estas vamos a ir a bob boy venga presione no ¿cómo hago? tienda 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 equipamiento ¿no? claro estante de madera supongo que es esto ¿no? estante de plantas ¿no? comprar por cien si es esto cien por cien vaya a ver una caja de madera con lados bajos y parte superior no esto no puede ser esto es lo de fuera no, no, no espérate espérate cama de cultivo flotante a ver qué polla has hecho esto 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 una balsa un sistema hidropónico flotante esto sí donde las plantas se colocan en una balsa que flota en una solución acuosa rica en nutrientes esto es verdad esto es así lo del sistema hidropónico yo estuve pensando en hacerlo en mitad lo que pasa es que tengo muy poco espacio pero me gustaría haberlo hecho las raíces están suspendidas en el agua lo que permite un acceso constante a nutrientes y oxígeno capacidad 24 plantas capacidad de peces 6 venga te compro ha sido entregada por favor verifique el área de asamblaje en el invernadero para comenzar ¿qué cojones? hoy va y esto ¿cómo va esto ahora? ¿qué hago aquí? bueno, lo primero es esto construir cama vale ¿cómo lo hago? como o sea ¿eh? ¿qué cojones? oye, de verdad el juego podía explicar algo ¿eh? ¿eh? vale ¡ah! ¡ah! o sea, ve montando tú aquí no, no, no nos quita oh, qué bueno tenemos que montar poco a poco o sea, no es ni mucho menos una cosa bárbara este va atrás, ¿no? me gusta mira, me gusta ¿y este dónde coño va? aquí delante, ¿no? vale sistema de filtrado, supongo más o menos no a ver, ponte bien oye tú vale, ahí los tarugos estos aquí que son las macetitas oye, mira qué bueno vale, vale, vale vale, a ver es muy rudimentario ¿vale? el montaje pero mira lo montamos nosotros a ver mantener bla, bla, bla y dónde lo pongo o sea, yo mantengo ¿y ahora qué? moviendo cama pues yo qué sé, tío lo voy a poner aquí mismo yo no tengo ni idea o bueno ¿para qué coño lo voy a poner tan lejos? lo voy a poner justo aquí, ¿no? a ver no sé si tendré que pasar justo por detrás esto se puede cambiar o sea, la notación de esto Z, X, V, T, H, P, 4 no a la mierda no se puede bueno, pues lo voy a pegar lo voy a pegar todo lo que pueda venga vale construir cama flotante de cultivo o sea, cama de cultivo flotante perfecto juego guardado ahora tenemos que comprar las semillas de lechuga por ejemplo o semillas de espinacas, ¿no? a ver a ver me imagino porque cuánto vale cuánto cuánto es comprar la mierda qué cojones esto que es ahora cerramos ¿qué hora es? las 7 de la tarde fuera cerramos ¿quieres continuar de siguiente? continuar no, 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 no te espera oye, ¿y tú, Mariano? ¿tú cómo te llamas? ¿cómo has llegado tan pronto? el Mariano a ver decía decía semillas no la cama la cama comprar 100 pavos oye, pues son solo 100 pavos uy, coño que le da lo que no es otra vez no, espérate tabulador el equipamiento no, eso no es lo que aunque bueno vamos a tener que comprar equipamiento porque si vamos a tener cositas así a ver semillas ¿cuánto valen las semillas? precio por caja 6 pavos y yo la estaba vendiendo una en 4 está bien está bien vale, lechuga es romana pues yo que sé voy a comprar 2 cajas ¿por qué no? ¿no? ¿por qué puedo? 2 artículos han sido vale ¿y dónde están? ¿dónde me las pones? ¿aquí? ah, mira a ver vale, no me puedo llevar 2 me jodo y me aguanto hostia, qué bueno todos juntos a tomar por culo oye, me encanta la verdad no es nada no es nada real pero me encanta tirarlo donde sea y que ya y que ya estén recogidos mira a tomar por culo y se acabó ¿veis? me encanta me encanta eso de verdad o sea, es súper cómodo vale, plantar y cosechar lechugas romanas ¿no lo acabo de hacer? a ver qué pone aquí análisis del lecho de cultivo tasa de éxito 0 claro, faltan nutrientes por un tubo entonces me imagino que tengo que coger ahora y meter nutrientes o una polla como una olla porque aquí ni nada ¿y pececitos? nada, tampoco entonces no entiendo no entiendo ¿cómo hago esto? ah que ya están mira cómo crecen, loco joder no os recuerda nada jajaja vale, entonces cogemos una mierda de esta ahora sí y vamos a esperar que termine de crecer supongo, ¿no? no sé calidad normal ah, ojo, ojo, ojo que cambia la calidad calidad normal por eh esto ¿se están estropeando o qué? tú, 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 tú ¿qué pasa? ¿qué pasa? calidad especial especial que te cagas, eh ¿dónde está la calidad especial? oye, pero es que me la han puesto donde la da la gana especial, especial dame las especiales especial sí, sí, sí ¿cuántas llevo? 9 de 12 ¿qué? hostia ahora no veo bien con la mierda de con los puntitos míos no veo bien ¿sabes lo que digo? yo que sé eso puede mezclar vale, entonces estos son ¿y ahora qué hago? o sea ¿pongo esto aquí? ¿o cómo va el tema? ponte aquí y cojo otra de aquí ¿no? ¿o qué? puede ser ¿no? quiero decir tú ponte aquí vale reclamamos esto vende 50 lechugas romanas 50 o sea tengo que poner más tengo tengo que poner muchas más y espinacas también vale pues entonces vamos a hacer una cosa tío vamos a hacer una cosa lecho de cultivo compramos lecho de cultivo vamos a montar un cultivillo de estos venga a ver tú ponte aquí tú ponte aquí tú ahí tú aquí tú acá tú allí atrás ¿no me dejas desde aquí? no déjame aquí y tú acá y el último tubo cógelo ponte ponte eh eh oye y tu puta estampa ¿qué tal? déjame ponerte puerco joder no no cuesta poco eh a veces venga vale los he visto más rápido eh vale dejamos esto pulsado y nos llevamos pues mira llevamos de la lechuga pues aquí voy a tener la otra la espinaca aquí voy a tener espinaca bueno espérate espérate ¿qué cojones? oye en serio quiero cambiar esto ¡ah! ¡ah! mira, mira, mira con las ruedas del ratón con las ruedecillas a ver no, no ya son muchos claro oye pero ¿por qué no puedo aquí? ¿dónde yo digo? ¿cojones? colisiona con otro objeto ¿cuál? ¿cojones? venga ahí ¿con cuál estaba colisionando? pero si aquí no hay nada madre que te parió vale ¿y con esta qué hago? porque esta no es especial esta es normal ¿qué cojo? otra oye ¿y esta? ¿por qué son especiales? quiero decir se venderán más caras supongo ¿no? tú dame anda vete para acá tú ponte ¡uh! casi la tiro a ver ¿qué pasará así? ¡opa! bueno es válido ponte ahí venga necesito eh semillas semillas necesito semillas necesito por ejemplo dos de estas y dos de estas porque son doce piezas y ahí hay veinticuatro así que comprar y comprar está bueno ¿no? venga pues toma pero ¿por qué? ¿por qué las pone así de mal? o sea ¿por qué no las pone todas seguidas en el mismo sitio? que después me vuelvo loco yo mira ¿qué forma de ponerlo? que jodido vale eso por ahí venga vamos a poner ahora las espinaquillas aquí digo no me jodas que no voy a poder poner espinacas ¿sabes? ya me estás jodiendo tú a mí oye ¿y este? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿tú? ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué? 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 ¿qué significa eso? reclamo yo reclamo no sé qué pero oye ¿por qué me sale eso? ¿está infectada? no me jodas vamos no me jodas tío está infectada ¿sabes? tengo que tener cuidado también de de la mierda esta ¿sabes? ¿tú también estás infectada? no tú no ¿cuál es la? ah ahí está que no crece mírala y lo malo de eso es que me imagino que encima si no tengo cuidado me joderá las dos lados bueno mira algo nuevo en este tipo de juego vamos a ver esto vale tengo que coger esto ahora vamos a coger una cajita upi a ver cuáles son las normales 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 y por ahora son todas normales oye ¿por qué las lechugas no se han puesto ninguna mala? es más fácil mira allí hay una especial ¿dónde está la especial? aquí especiales anda que no joder ahora para acá especial 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 ay que tonto tenía que haber cogido la caja de especiales del otro lado ¿no? bueno yo me imagino no sé si a ver no 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 puedo nada quédate ahí ya está 12 porque ¿cuántas hay? 7 y 12 vale tú vente para acá coge 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 ahí estamos toma y dame y dame venga y toma es que te den y a ver espinacas especiales eh ¿dónde? ¿dónde? aquí eh eh ahí vale ya no hay más especiales pues no sé aquí vamos a poner las espinacas oye oye ¿y esto qué son? ah es verdad esas son las otras que no me acuerdo cómo se llaman pero son otras eso sí son otras vale bueno yo es que las verduras yo reguladas ¿sabes? a mí las verduras que más me gustan son las que las que comen bellota esas son las verduras que más me gustan verduras que comen bellota son buenísimas vale eh no sé supongo que tengo que abrir el de este ¿no? o antes de abrir quizás tengo que reponer esto vamos a reponer vamos a reponer a ver tú vente para acá venga ponte aquí vale lo que no sé voy a hacer una cosa me parece a mí oye y esto si lo pongo aquí ¿vale? es válido esto va a ser una pasada pero oye yo voy a hacer eso ¿sabes? eh quiero peces quiero peces no puedo comprar peces no puedo quiero mis tilapias es que no me jodas es que yo si no tengo tilapias no sé nadie vale eh y si pongo ah cojones que hay aquí mierda vale yo quiero recoger parte de ese material a ver tú vente para acá yo quiero poner por ejemplo a ver no tonto no me cago en tú ¿cómo puedo recoger esto? para vender el estante no quiero vender el estante ah que mierda loco bueno pues voy a terminar de llenar eso y y yo que sé voy a tener a ver es que yo quería tener dos dos y dos ¿sabes? con el material que tengo pero claro en este caso fíjate tú la tontería pues ya lo voy a estar poniendo por aquí ¿sabes? a ver está bien ahí pero claro es que no quiero tener eso así y y comprar equipamiento me vale cien pavazos ¿sabes? con la tontería ideal para almacenar cantidades más pequeñas de plantas o pescados cosechados manteniendo fresco tus rendimientos compactos de esta caja para recoger todas las cajas de cosecha de la misma mercancía ah o sea como la que estoy usando pero para llevar 48 de lo mismo o como no sé de tal forma no puedo sí que me gustaría comprar de esto para poner las que tengo ya allí ¿verdad? yo creo que sí ¿no? que sería interesante oye hay bastantes cositas 144 madre no está mal y a ver el cultivo que tenemos por aquí por ahora mira 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 esto 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 es algo similar a lo que yo quería hacer pero puesto en pared en una pared algo así ¿vale? que bueno esto lo que pasa que yo no lo quería meter peces a ver no es que no quisiera es que no no sabía cómo hacerlo todavía un día lo hago y a ver qué pasa como mucho mataré a las carpas que haya por aquí cerca vale vamos a ver peces no puedo empleados ¿eh? mira 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 yo quiero un empleado diferente yo quiero a cucufrash a ver Camila yo quiero a Camila que es la puta ama y señora trabajo duro 90 este tiene 95 plantación 80 ah que estos también plantan qué bueno qué bueno vale vale me gusta y los nutrientes que tal al nivel 5 claro mira aquí me reduce el tema de las plantas infectadas qué bueno esto esto es el engodo el engodo de toda la vida nombre noob tu puta madre como que noob puto novato tú me acaba de llamar noob por toda la cara bueno a ver lo que decía creo que voy a comprar al menos uno de estos una polla toma toma primero mueve el estante vaya hombre estar aquí no supongo no qué cojones dónde aparece el estante dónde está el estante oye que yo he comprado uno ay coño aquí joder qué susto vale tú trae para acá venga vamos a poner esto por aquí pero por lo derecho ahí está vamos a ponerlo por ejemplo plop 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 aquí yo qué sé oye de verdad no sé si hay alguna forma de que esto se cuadre dando cursor o control o sabes lo que digo pero pero sería maravilloso de verdad o sea es que fijaros que aquí está más adentro y ahí me dice que colisiona bueno tío ya está vale eh dame otro dame otro de estos compro 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 vente para acá yo no sé si estoy liándola o no porque realmente no sé si debería de comprar ya pero bueno yo soy feliz oye en serio qué puta mierda porque no puedo ponerlo juntos tío y encima mira este está mucho más para adentro que de este me cago en todo lo maniable esto es un coñazo que cada vez que yo entre se ponga en mi historia en lugar de ponerse aquí creo debería quedarse donde yo lo he dejado vale eso es algo que debería de cambiar creo yo o sea porque encima de que no me dejas comprar todos los que yo quiero seguido pues no me jodas ¿sabes? a ver aquí es que aquí lo que pasa es que que no me gusta las cosas como son no me gusta a ver control oh mira parece que así está mejor ¿no? mira vamos a hacer una cosa voy a coger este de aquí voy a coger este vente para acá loco eh control es que parece que con el control no no una polla es broma lo del control es broma oye de verdad me mata me mata no puedo hacerlo bien y me mata vale vamos a ver tenemos los cebollinos estos ¿cómo se llaman estos? el bok choy no sé qué coño es el bok choy antes lo hemos cogido espérate ¿se veía en tabulador? ¿se veía? lechuga espinaca espinaca no, eso no son bueno, no sé lo que es el bok choy col colonizada no colonizada no es no tengo ni idea de lo que es el bok choy este de la leche bueno, pues da igual tenemos tres que es demasiado pero bueno tenemos otros tres aquí y uno solo allí bueno pues vamos a coger por ejemplo estos que son nueve son dieciséis de estos tenemos dieciséis especiales y de estos solo seis así que vamos a poner más de estos como son más pues los vamos a poner aquí y como son especiales le vamos a dar un precio de la leche bueno, de hecho ya lo tiene ocho pavazos ¿sabes? madre mía ocho pavazos una lechuga loco ¿quién coño teniendo ocho pavos una lechuga? ¿quién no come siempre carne? con ocho pavos una lechuga ¿sabes? una locura tío a ver lechuguita vente para acá lechuguita a ver ponte aquí ¿y estas cuatro? ¿cómo que estas cuatro? no, no, no estas cinco ¿y entonces esta está a diez pavos? oh se pone justo al doble claro igual que estas están cinco por las otras cinco ¿sabes? aquí hay que sangrar a todo el mundo a ver tú espinaca súper guapa vente para acá a cuatro pavos ni de coña loco ni de coña esto está a diez pavos vale a ver vende cincuenta lechugas romanas vende cincuenta espinacas vale para ello tengo que plantar de nuevo y me falta una estantería o sea que lo que vamos a hacer es que vamos a pasar día me imagino que será algo así ya vamos a ver saldo actual hemos perdido dinero por un tubo por un tubo pero bueno comenzar el próximo día ¿quiere abrir? claro si no no gano dinero loco es que si no no gano a ver semillas 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 dos de estas dos de estas catorce pavos y doce pavos claro venga dios que poco dinero tengo tío que poco dinero venga a ver si las lechugas estas salen todas buenas porque me hace falta es que no se puede ir por la vida dejando dinero ahí a las puertas venga y estas a ver si salen buenas ¿sabes? porque ya me la he liado antes bien mira ya viene la gente estoy en el patio de atrás de Notting Hill estamos en Notting Hill eh ahora si puedo pasar por aquí a ver tú venga entra a la tienda ya y compra berenjena a ver bueno ya estamos la primera malita esta está malita ¿cuál es la que está malita? esa efectivamente esa madre que te parió ¿y allí hay alguna infectada? no doce una doce doce y cuatro vale mira vamos a coger esta ahí está vamos a vaciar esta caja siempre que se pueda las vaciamos listo caja vacía que te quites coño ¿está todo bueno? está todo bueno vale aquí que tenemos espinacas mira una de espinacas normales por ejemplo vamos a poner espinacas normales que son estas ¿no? lechuga vaya espinacas ah no quita quita cigüeñita se la va a llevar se la va a llevar llévatela a ver esta sí joder dejadme pasar estúpidos no esta no es aquí venga lechuga romana vamos para allá macho son iguales para mi son iguales para mi son iguales de verdad que sí venga lechugino lechugino ahí estamos muy bien pero fijaros el dinero al que haya eh loco venga a ver las especiales dame especiales venga pues mira me las llevo directamente las especiales aquí ¿verdad? 4, 3, 2, 1 0 vale perfecto ay porque no debería haber tirado la caja supongo que me vale para recoger todo esto directamente vaya y esto es lo que tenemos que comprar después el cajón más grande supongo ponte ahí coño a ver espinaca venga una espinaca normal toma y ahora cogemos espinaca calidad certificada ponte aquí vaya mierda muy pocas calidades certificadas las espinacas no no nos rinden bien las espinacas nos rinden bien caballero 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 a ver espina es que solo dan 4 es que no me joda 12 espinacas venga vamos a poner aquí las espinaquitas solo tenemos un cachajo de espinacas eso no puede ser vamos a poner equipamiento compramos otro vamos a cogerlo ponte aquí vamos a poner aquí oye en serio lo de los muebles muy mal es que es fijado porque no lo puedo poner aquí o sea que me impide ponerlo aquí mira mira que o sea no entiendo eso tengo que ponerlo en cuenca en talavera mira me jodas tío tomar por culo no me gusta eso eh lechuga pitufina venga madre de dios pero y esta gente como se llevan las cosas a esta gente tío necesito un reponedor eh necesito un reponedor pero echando hostias tío a ver no quiero no quiero que esté todo así es decir ahora que ya voy teniendo más dinero voy a cambiar después esto eh espinacas toma que estas son las normales caja vacía espinacas no voy a poner las otras porque es tonto ahora mismo no tengo casi por cierto reclamamos de esto 50 espinacas joder pues si es que no me da la vida no me da la vida eh semillas espinacas yo que se dame 5 coño o dame 10 más por culo dame 10 y tu también dame 10 ¿sabes? estoy ya ahí comprando como un morcillón de un un uno ¿sabes? es que no tengo nada no tengo nada necesito más de esto también entonces bueno pero eso ya lo montaremos después oye ¿y dónde están? ah que la han puesto con dos cojones la han puesto encima y ya está ya está ¿sabes? o sea lo habéis visto ¿no? está encima y ahora he cogido la lechuga en lugar de la espinaca me cago en la leche ya lo podían haber puesto un poquito al lado ¿sabes? ya lo podían haber puesto un poquito al lado vale eso no me jodas ¿ya? ¿tú eres la que está chunga? sí bueno y aquella también tío esto es la polla la verdad ¿tú estás mala? sí venga venga vamos a coger vamos a coger de estas piu 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 los estantes están ¿qué hago loco? es que esto es que esta gente come más verde que los caracoles esta gente come más verde que los caracoles amigos míos así no se puede así no se puede mira las raquíticas estas las raquíticas perdidas mira ¿y tú qué? no me avisas no haces nada no te mueves me cago en tu estampa loco a ver calidad normal no puedo coger todavía nada claro o sí no, no puedo y aquellos de allí me imagino tampoco no entonces lo que tengo que hacer es montar aquí otros dos o tres de hidroponia de estos ¿sabes? pero pero lo que sí que necesito es un empleado ya de estos ah pero claro esto es capítulo 3 mi historia poseer 1500 pavos pues a este mismo ni de coña ¿sabes? formar el equipo ah mira, mira, mira y después nos dicen somos magnate di que si cojones soy un magnate ahí bueno a ver espera, espera, espera calidad de la buena tú calidad de la buena vente para acá calidad especial que te caga ahí está vamos a echar los brócoli esto aquí no son brócoli ya lo sé pero oye ya me había entendido que cojones me cago vente para acá ahí, ahí dale, dale había otro especial me cago en la leche ese especial ha crecido más tarde venga vamos a poner el especial aquel especial este es el especial mi padre mi madre pimo hermano y yo tan especial ah no, espérate ahora aquí especial de aquí ya está ya está venga vamos a poner lechugas romanas de estas especiales vale y ahora las que no son tan especiales pero me valen tengo que cambiar como digo todo el tema este todo tinglado porque si no me vuelvo loco tengo que ponerlo que yo lo vea a simple vista ahí estamos pero corre animal peyoto venga cogemos estos dos y me choco una vez que me choco ahí estamos y otra vez a coger semillas de romanita toma, toma, toma madre mía madre mía a ver de espinaca no de la otra la otra dame la otra bueno pues dame de espinaca vaya y cojo de romanas ah vaya esta vez si están infectadas ojo que lo mismo es porque he comprado muchas seguidas porque es la primera vez que pasa si es así claro es que lo mismo se han estropeado estando en la mesa esto esto puede ser lo mismo se han estropeado estando en la mesa no lo vuelvo entonces a comprar tan tan no no mierda ahora he cogido y metido aquí espinaca yo flipo yo flipo mucho cuando yo os digo que para mi todo lo verde es verde y ya está a ver tú ponte aquí anda a ver que hora es las 5 a las 7 se cierra la la tienda lechuga es romana ponte aquí venga que lechuga es romanita otra vez venga ponte aquí vete a tomar por culo no hay quien no hay quien haga nada así macho no me dejan tranquilo espinaca venga ponte donde pueda y esto aquí espinaca ponte aquí también espinaca ponte aquí también lechuga ponte ahí allí hay malita está malita esta espérate es esta o es aquella es aquella no esta 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 vale ya tenemos palabras especiales venga vale y que es lo que hay especie allí claro la joder es que encima me he liado a ver especial toma especial venga a ver si viene alguien y se lo lleva calidad normal toma por culo ahí bueno en el siguiente día llegamos al dinero ese seguro venga tú aquí muy bien tú para allá vamos vamos toma y ahora la especial y ahora nos vamos allí que habrá alguna especial también donde la he visto aquí como que no está está ahí fosforita hombre ahí está fosforita está está lista hombre vale vamos 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 a ver la cosa es que lo ideal sería tener más de hidroponía de esta pero si tengo que llegar a 1500 pavos estamos hablando de que entonces voy a tardar bastante más toma me explico verdad entonces no sé si hacerlo con lo que ya tengo o no vale no sé cómo hacerlo voy a llegar a los 1500 pavos con lo que tengo y para adelante vale bueno pues abrimos la tienda de nuevo por cierto a este tío por ahora no se le está pagando vale abrimos la tienda como vemos ya he cambiado las cosas para tenerlo un poquito más fácil yo por ahora ya que solo tengo dos cositas pues oye lo tengo más fácil vale y nada vamos a ir cogiendo ya fíjate estos son normales ahí está especiales que no hay sitio allí así que la dejamos aquí coge palas normales ahí estamos cogemos otra caja y la dejamos tal cual aquí y nos vamos para acá a coger las especiales esta sí vamos a ir para allá porque creo que si había sitio perfecto venga la soltamos todas la soltamos todas muy bien venga pues vamos a ir poniendo mientras esto aquí ahí estamos estas también se me están poniendo malitas entre 3 y 4 cada vez que planto ahora no sé por qué pero se me están poniendo malitas no sé si es porque las compré muy pronto o porque simplemente es la dinámica del juego normalmente un poco más un poco más vale ya no tengo más cajitas así que ahora hay que esperar mirad 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 se me ponen muchas ahora malas como digo no sé si es porque las compré todas juntas y quizás eso hace que se pongan malas mientras espero pero bueno es lo que hay el problema de esto es que son menos beneficios claramente tengo que tirar más bichos ahí estamos vale perfecto ea 1500 pavos reclamamos y ahora ya pues contratar a un granjero vale contratar a un granjero pero esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio voy a ver si os gusta este juego me parece un juego tranquilito un juego interesante vale con muchas opciones por ahora y nada vamos a ver que tal depende de vosotros de si sigo un poquito la serie o no vale yo sé de que hay gente de que le gustan mucho lo que son los espete quiero guardar si de que le gustan mucho lo que son los simuladores así que espero de que este pues también os guste hasta aquí me despido como siempre no sin antes recordaros de que hago directo en las dos plataformas al mismo tiempo y de que tenéis en la descripción de vídeo vale pues tenéis todos los enlaces que os puedan echar una mano como lo de Neva o en Amazon Afiliado ese caso es para mí pero bueno ahí los tenéis todos vale echadle un vistazo y muchísimas gracias nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!